Todo aquel que piense que la vida es desigual Todo aquel que piense que la vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar, no hay nadie solo Hay que llorar, que la vida es desigual Y la pena se va a cantar Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar Es más que no vivir tanto, oh, ay